Se nos acaba otro año, llegamos al final del 2022, un año en el que esta tierra pisó el acelerador del desarrollo económico y social, un año que recordaremos mucho tiempo como la fecha en que pusimos en marcha nuestro nuevo hospital, un año en el que desde el gobierno de Emiliano García Page hemos impulsado proyectos trascendentales para el desarrollo de Guadalajara, para mejorar la vida de las personas y propiciar el desarrollo de todos los territorios que conforman esta provincia. Nos sentimos orgullosos y comprometidos con esta tierra, con quienes la habitáis y deis forma a su historia, a su presente y a su porvenir. Nos merecemos el mejor de los futuros, estoy seguro de que lo conseguiremos. Por nuestra tierra, por nuestro futuro, feliz y próspero 2023.